Fueron más de 50 camionetas las que atacaron a los policías de Huejúcar y Santa María de Los Ángeles, en donde perdieron la vida dos oficiales, así lo informó el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Mende Ruiz. El titular de la fiscalía mencionó que también se utilizaron armas de grueso calibre y vehículos de blindaje artesanal, quienes, los integrantes de esta célula delictiva, buscaban rescatar a un jefe de la delincuencia organizada, que había tenido un accidente en la carretera que conduce Huejúcar a Monte Escobedo, a la altura de San José de los Márquez, en los límites entre Zacatecas y Jalisco. Se actualizaban por la madrugada y en la mañana, es que son dos elementos, se hablaba de personas posiblemente privadas de la libertad, pero también ya me actualizaban que el elemento que andaban buscando, ya también tuvieron contacto con él, ya se apersonó por sus medios a la comisaría, informarles que se localizaron indicios balísticos, como lo pudieron haber cachado en algunos medios que empezaron a manejarse la información, indicios balísticos calibre 7.62, 2.23, calibre 50, hay cuatro unidades de las policías municipales totalmente dañadas, un vehículo calcinado, que entendemos por la versión que nos dan los primeros respondientes, fue el vehículo al que se aproximaban los elementos de la policía a revisar. En el sitio quedaron regados cartuchos percutidos de calibre 50, además de R15 y 7.62, los oficiales pertenecían uno a la comisaría de Huejúcar y otro a Santa María de Los Ángeles. Para UDG TV Canal 44, Henry Saldaña. Gracias. Gracias.